El día de hoy vamos a realizar una pequeña demostración sobre un exploit. Vamos a utilizar varias herramientas que son fundamentales en este tema. Por ejemplo, uno de los primeros requisitos para hacer este ejercicio es tener una máquina virtual en Kali Linux. En pantalla aparece justo ahora el proceso de descarga de esta distribución. En este caso nosotros vamos a descargar una distribución que está directamente vinculada a una plataforma de virtualización de máquinas que se llama VMware. Es cierto que en algunos casos es de paga, pero creo yo que es una de las más estables. A mí es la que más me gusta. Y bueno, descargamos este zip. Esto contiene adentro, perdón, no es un zip, es un archivo comprimido. Dentro de este archivo comprimido se contiene un archivo de extensión .ova que solo simplemente lo importamos dentro de la máquina virtual, dentro de la virtual machine de VMware y sin ningún problema ella va a arrancar. Luego dentro, cuando estamos una vez adentro de la máquina, podemos... Cuando estamos una vez dentro de la máquina tenemos que cambiar el usuario. Esto es un procedimiento sumamente común que se hace desde la terminal de Linux. Se añade un usuario, se le entregan los permisos root. Y bueno, también un dato importante a saber a la hora de levantar la máquina es que ella ya está instalada de un solo en la virtualización. Y eso, bueno, pues tendríamos que introducir el usuario y la contraseña por defecto que trae que es Kali-Kali. Entonces una vez dentro de Kali-Kali hacemos su-do-su y podemos cambiar el usuario, administrar los permisos y luego entrar en un usuario root que sea propio de nosotros y no necesariamente el que viene por defecto. El día de hoy queremos hacer un ejemplo muy práctico sobre el tema de ciberseguridad y explotación de vulnerabilidades. Y es que este mundo es completamente impresionante porque como se construye día a día, hay millones de vulnerabilidades en sistemas que probablemente no estén actualizados o que estén en versiones anteriores a las nuevas versiones que ellos tienen. Esto es algo muy común en sitios web o en aplicaciones móviles que están desfasadas o que no tienen alguna persona que esté directamente vinculada al tema del mantenimiento. Entonces probablemente lo que suceda es que se crea un sitio web, digamos, este año y entonces se le deja dar mantenimiento porque se pagó una vez de un solo el desarrollo y este sitio web no tuvo, por ejemplo, si fuera de un CMS, no tuvo el mantenimiento requerido y ese mantenimiento requerido que obviamente no se realizó en su tiempo llevó a que fuera una aplicación o una plataforma desactualizada y una vez desactualizada esto, cualquier atacante podría aprovecharse de esto. Antes de iniciar, quiero decirle algo y es que este video es completamente educativo, es con simples fines de educación, es para poder testear nuestras aplicaciones móviles, nuestras aplicaciones web, para poder encontrar vulnerabilidad en nuestros propios sistemas e incluso ofrecer lo que son consultorías sobre seguridad, consultorías sobre cómo descubrir esta vulnerabilidad en sistemas que están ya en producción y que nos permitan a nosotros, por ejemplo, dar una auditoría de seguridad que mapee las principales vulnerabilidades donde se puede atacar estos sistemas. El día de hoy vamos a estar utilizando una plataforma que, a mi juicio, está muy genial para las personas que están iniciando en este tema de la ciberseguridad y también para las personas que ya son expertos o tienen un nivel más avanzado en este tema y que tienen años y años y años de práctica en los que se han venido desarrollando a lo largo de este tiempo en este mercado o en este rubro. Y es una plataforma llamada Hack the Box. Hack the Box es una plataforma que permite a las personas que van a interactuar con una máquina a través de una VPN, que es una red privada, que nos ofrece podernos conectar a una, digamos, granja de servidores en la que tenemos disposición a través de algunas IP públicas dentro de esa VPN para poder atacarla. Estas máquinas tienen vulnerabilidades que son obviamente a propósito y también tienen niveles de dificultad entre las difíciles, las fáciles e incluso las insanas. Entonces, estas máquinas están a la disposición. Hay algunas máquinas que ya como han salido, digamos, y le llaman las máquinas viejas porque obviamente en Internet se comparten miles y miles y miles de soluciones al día porque todos quieren demostrar la forma en la que hicieron o que resolvieron estos challenges o estos retos que son de poder resolver o poder obtener la flag o la bandera que en este caso sería un usuario común o un usuario root. La lógica de esto es poder practicar a través de estas máquinas algunos retos y algunos desafíos. Y el día de hoy vamos a resolver una máquina llamada Blonder. Blonder y Blonder es una máquina que está en un nivel de dificultad fácil. Cuenta con 20 puntos apenas en los challenges. Esto es una competencia también a nivel mundial de los atacantes que llevan, digamos, más máquinas resueltas en el menor tiempo y también va sumando puntos por cada una de las máquinas que se resuelvan. Entonces Hack the Box nos presenta a esta máquina que fue lanzada en mayo que se llama Blonder y en ella, bueno, la principal razón o el principal motivo para resolverla es la explotación o los exploits. Quiero hablar un poco de los exploits y de los payloads, pero eso lo voy a hacer más adelante una vez que vaya explicándolo en el camino. Y vamos a hacer un proceso que es como una pequeña guía para poder entender de qué forma nosotros podemos entrar directamente a una máquina. Queremos hacerlo de una forma interactiva para que ustedes puedan ver que no es algo tan difícil, que es algo que solamente se necesita unos pocos conocimientos en el tema del manejo de la terminal, en el tema del manejo de los servicios que ahora ofrece en las distribuciones como Kali Linux o otras distribuciones de ciberseguridad que están destinadas propiamente a esto. Vamos a utilizar varias herramientas que estas máquinas ya vienen preinstaladas, ya tienen, digamos, ya vienen preinstaladas en este mismo core de las máquinas y no es necesario instalar ningún programa aparte de los que están, a menos de que queramos ocupar otros de los que no vienen dentro de la paquetería normal de Kali o de cualquier otra de las distribuciones que existen de seguridad. Entonces vamos a iniciar este pequeño ejercicio. Voy a arrancar mi respectiva máquina virtual. Yo tengo una máquina virtual que es la que yo les mostré en el video de inicio. que básicamente lo que hacía era poder entrar a ella a través del punto OVA. Yo la importé directamente aquí en la máquina. Una vez iniciada la máquina, bueno, yo ya les comentaba que el usuario por defecto para esta máquina es Kali y la password por defecto es Kali, pero en mi caso yo ya setié un usuario y una contraseña propia desde dentro de Kali. Eso es normal. Si quieren buscarlo o no encuentran cómo hacerlo, lo pueden buscar en Google y fácilmente se van a encontrar miles y miles de resultados de cómo agregar un usuario. Y eso les va a permitir tener su propio usuario y no necesariamente usarlo por defecto porque podría también ser vulnerable para nosotros usar un usuario y una contraseña que ya vengan por defecto y que todo el mundo sepa cuál es, porque esto es como decir, verdad, hola mundo. Kali, Kali es igual a decir hola mundo. Entonces voy a iniciar con nuestro ejercicio del día de hoy. Lo primero es, vamos a visitar el sitio Hack the Box para que ustedes puedan ver desde adentro cómo funciona. Un dato interesante y curioso de Hack the Box es que para poder entrar o para poder tener un login dentro de esta plataforma hay que hacer un pequeño ejercicio de seguridad. Acá también hay miles y miles de videos de cómo hacerlo, pero yo les recomiendo a ustedes que traten de meterse en la cabeza el reto de poder resolver el acertijo que tiene esto. Hay que hacer un par de clics y un par de búsquedas en los archivos que contiene la página principal y hacer algunos decrypt y algunos hashes que trae también para poder encontrar un código de invitación que luego se pega como una captura de una bandera de la misma forma que vamos a hacerlo con la máquina para que esto nos envíe un código de invitación a nuestro correo y nosotros poder entrar. Pero es súper entretenido poder hacerlo desde el inicio como un reto para poder resolver un pequeño acertijo para poder tener al menos la invitación a la plataforma. Ya desde que nosotros estamos en el login ya podemos ver que hay directamente algo que tiene que ver con la ciberseguridad y con el hacking ético. Entonces entramos al sitio Hack the Box. Yo en esta ocasión les voy a presentar cómo entrar a la plataforma para recibir el código de invitación porque ya tengo una cuenta y el tiempo nos apremia y queremos abarcar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible. Entonces una vez estando adentro, bueno, podemos navegar entre algunas cosas que trae la plataforma. Lo primero que quisiera enseñarles para las personas que no tienen experiencia en este tema o al menos que nunca han entrado a Hack the Box y es la primera vez que entraron después de resolver el acertijo que a mí por lo menos me dio casi una hora, es entrar a la sección de Starting Point donde hay una pequeña guía donde pueden ustedes ver cómo hacer para iniciar en este tema. Lo primero que dice verdad es que necesitamos un software, que era yo lo que les comentaba, que puede ser en sugerencia de Hack the Box, Parrot Security Edition o Kali Linux. En este caso nosotros vamos a utilizar Kali Linux. Le damos siguiente. Luego también aquí está indicado que para poder empezar a hacer ejercicios con las máquinas necesitamos de una conexión VPN que ellos ya nos proveen con un archivo o VPN que son archivos genéricos, generales, que podemos conocer en distintos mundos de la informática. Nosotros podemos darle descargar y esto nos descargaría directamente un archivo o VPN como lo están viendo en pantalla, que en este caso es mi usuario, pleca o guión, starting point o VPN. En este caso yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Le podemos dar siguiente. Y bueno, ya esto vendría siendo como parte del ciclo, digamos, del pentesting, parte del ciclo también de los ciclos que tiene la ciberseguridad. Y en este orden, pues también una de las primeras cosas que se hace es la enumeración. La enumeración es, digamos, una parte o el inicio, mejor dicho, de lo que empezamos a investigar. Quizás previo a la enumeración podría haber alguna búsqueda de información directa como hablar con personas o ingeniería social o por lo menos ver en internet que se puede encontrar si hay un link que no debería estar público y si lo está. Pero en este caso la enumeración es una de las cosas más importantes que hay antes de empezar a hacer una auditoría de seguridad. Y es que, por ejemplo, hay un comando que se llama Nmap, que es uno de los comandos más utilizados a nivel mundial en el tema de la seguridad porque es como la puerta que abre todas las otras puertas a las que vamos a ir tocando una por una. Entonces en el comando Nmap nosotros podemos mapear la red de una plataforma, la red de una IP, la red de lo que nosotros querramos. Siempre que tengamos el host o la IP nosotros podemos hacer un Nmap de su puerto. Eso es importante. Lo primero que vamos a mapear son los puertos. Lo segundo que vamos a mapear son los servicios. Y nos interesa también, además de mapear los servicios, la versión de estos servicios. Porque entonces nosotros si encontramos, digamos, una vulnerabilidad directamente en un servicio que esté desfasado o que esté desactualizado, por ejemplo, si nosotros sabemos en el caso de WordPress, que es uno de los CMS más famosos del mundo, ya se sabe, por ejemplo, que está en una versión 5.x o 5 para arriba, entonces si encontramos un sitio web que está en una versión 4 de WordPress, inmediatamente sabemos que podemos encontrar miles de vulnerabilidades. Y así sucede con todas las demás aplicaciones que tienen versionado, porque obviamente lo que se hace con las versiones son hacer parches de seguridad. Y si esos parches no son cubiertos, entonces los atacantes tienen mayor probabilidad de tener éxito en un ataque cuando saben qué puerto está abierto, qué puerto está escuchando hacia afuera, porque hay algunos puertos que obviamente, ustedes saben, hay puertos abiertos y hay puertos cerrados. Si encontramos un puerto abierto y ese puerto abierto tiene un servicio que tiene una versión antigua, obviamente nosotros vamos a poder buscar fácilmente en Google o en ExploitDB, que es una base de datos enorme de Exploit, o otro que también contiene muchísimo Exploit, e incluso gente que sube su propio Exploit a GitHub o a páginas independientes que no necesariamente sean ExploitDB, entonces nosotros podríamos encontrar ahí una infinidad de posibilidades para poder realizar un ataque a través de una explotación, pero previamente habiendo enumerado los puertos que están abiertos y previamente enumerado también cuáles son los servicios que esos puertos ofrecen y en qué versión se sitúan. Entonces, para entrar en materia de la VPN, quiero compartirles que también abajo de Starting Point hay una sección que se llama Access. Access, esto tiene como objetivo mostrarte los detalles del acceso a la VPN, es decir, que una vez que vos estés conectado desde tu máquina virtual hacia esta VPN, aquí se puede reflejar directamente porque obviamente en el archivo VPN están establecidos el usuario que nosotros tenemos en Hack the Box y eso se representa también en la plataforma. Entonces, vamos a abrir una terminal, en esta terminal, bueno, nosotros vamos a escribir, ¿verdad? O mejor dicho, vamos primero a hacernos root, porque ahorita estamos desde afuera en el usuario que ya es root, pero queremos que no nos pida más adelante ningún usuario root, y entonces vamos a escribir acá la contraseña, que es lo que nos solicita y ya estamos desde root. Una vez que tenemos descargado el archivo VPN, entonces tenemos también que correr desde la terminal este archivo, entonces lo siguiente que vamos a hacer, obviamente, es correr una terminal. Yo recomiendo, primeramente, en vez de empezar a escribir comandos así, directo en la raíz de este usuario que tenemos, a pesar de que tiene permiso root, bueno, para que no me esté pidiendo la contraseña cada vez que yo vaya a hacer algún comando que esté directamente vinculado con el tema de los permisos, ¿verdad? Entonces, quisiera escribir su2su como el permiso para darme globalmente todos los permisos, escribo la contraseña y ya pues yo estoy en root.cali, que era la intención, ¿verdad? Ahora nosotros podemos escribir el comando openvpn, amadorcarlos.ovpn, que es nuestro archivo VPN que descargamos desde la plataforma Hack the Box. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, bien, perdón, tengo que estar en el pad donde reside el archivo, ¿verdad? Lo siento. openvpn, amadorcarlos.ovpn, y entonces este archivo se ejecuta y empieza a correr y ya cuando dice secuencia inicializada completa, entonces ya nosotros estamos dentro de Hack the Box. Y para asesorarnos de que esto es así, vamos a donde dice HTV o Hack the Box, Lab Access Details, y aquí podemos darle refrescar y vemos que ahora todos los checks están en verde y que tenemos un servidor que está apuntando directamente a Hack the Box. Eso quiere decir que nosotros ya estamos dentro de la plataforma. Entonces, el siguiente paso que vamos a dar es ir a Machines. Aquí está el Release Arena, que son las nuevas máquinas, y está también Old. Incluso aquí también están algunas otras categorías que podemos, digamos, más adelante platicar sobre ellas. En este caso vamos a ir a Old, que es donde está la máquina que nosotros andamos buscando. Esto es un Machine Lab, y aquí nosotros podemos ver las máquinas activas que actualmente están. Hay máquinas que son muy buenas, incluso podemos hablar de algunas. En el caso de Travel, esta es una de las máquinas que más demanda tiene porque es bastante fuerte de resolver y tiene una curva, así como lo ven acá, es un poco complejo. Y bueno, pues también tiene ya una cantidad bastante considerable de personas que han alcanzado un usuario del sistema o incluso el usuario root como tal. Entonces, todas tienen su nivel de dificultad, eso obviamente se hace previo. Y también, pues, tenemos información como que de Windows y como alguna información, por ejemplo, vamos a abrir Multimaster para que puedan ver el Infocard, que es a donde está, digamos, el OS, que es Windows, la dificultad, que esto es ya extremadamente difícil y que además te da 50 puntos y te dice también el día que fue lanzada y el IP al que pertenece. También el IP está encontrado aquí afuera. Sin más que dar vueltas, vamos a nuestra máquina, la buscamos. Está aquí como una máquina activa. Nuestra máquina se llama Blunder. Está justo aquí. Entramos a Blunder. Si pueden ver, el nivel de dificultad está muy fácil al inicio, un poco difícil al final. Es una máquina que tiene 20 puntos. Si vemos su Infocard, ¿verdad? Es un Linux, que esto también nos va a ayudar bastante que sea un Linux, porque obviamente las personas que tienen, pues, digamos, destrezas en la terminal de Linux y que están iniciando en este mundo se pueden sentir mucho más familiarizados con las rutas Unix o también se pueden sentir familiarizados con los comandos que se escriben normalmente y puede ser un buen inicio para poder refrescar algunos comandos que probablemente no hacemos hace mucho tiempo y aprender nuevos comandos que no sabíamos antes. Entonces, dice que esta máquina está en la IP 10.10.10.191. Esta máquina, bueno, esta IP nosotros la copiamos y lo primero que hacemos, ¿verdad?, es ponerla acá para ver qué es lo que tiene. Y entonces, bueno, nos hemos encontrado con un sitio web que aparentemente, pues, tiene un CMS. no sabemos cuál es. Hasta ahora no sabemos cuál es. Y dice Power By y una... y un Twitter, ¿verdad? Hasta donde lo que estamos viendo es un landing. Parece que hay otra sección que se llama About. No vemos nada interesante por acá. Solamente una lista de posts. Aparentemente podría ser esto un CMS, pero no sabemos. Entonces, vamos a... al siguiente paso, que esto es algo que normalmente deberíamos hacer todos y es que a la IP o al host o al dominio le antepongamos la palabra admin o administrador o administrator o lo que sea, ¿verdad?, que sea parecido a esto para ver si nos arroja algún inicio de sesión y así poder saber de qué CMS estamos hablando. Entonces, en este caso vamos a escribir admin. Entonces, bien, ya nos abrió un inicio de sesión, ¿verdad?, para poder loggearnos dentro del CMS y nos hemos percatado que el CMS es bloated. En este caso, habría que investigar un poco sobre de qué va este CMS, pero fácilmente en dos googleadas se puede encontrar. Así que ese es el primer paso que dimos. Ya sabemos que este es un sitio web que tiene en su path un URL que se llama admin y este URL admin, pues, contiene un inicio de sesión de un CMS llamado bloated que nos solicita un username y un password y entonces esto es nuestra primera línea de approach para saber cómo vamos a resolver esta máquina. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a la terminal. Bueno, aquí podemos abrir una nueva ventana, ¿verdad?, porque está más decirlo que si cortan el flujo que está del tab de mastermind que tenemos en la par que es mi usuario, cuando está corriendo la VPN, pues, se va a tener la conexión VPN. Entonces, abrimos una nueva terminal o abrimos una nueva pestaña de la terminal. Entonces, vamos a empezar con nuestro proceso de numeración. Vamos a escribir el comando nmap. En este caso, vamos a listar los servicios y los puertos abiertos y para ello escribimos, ¿verdad?, bueno, vamos a escribir sudo su primero. Vamos a loguearnos como root por la misma razón que ya la venía diciendo anteriormente. Ahora vamos a escribir nmap. Esto es un comando que ya viene instalado dentro de la distribución de Kali Linux. No hay ningún problema con escribirlo porque ya viene preinstalado desde antes. Vamos a escribir "-sb", que es la flag para poder listar el servicio. Y vamos a escribir también "-pn", que es la flag para poder listar los puertos. Y seguido de esto, vamos a escribir el host, que es el IP que esta máquina tiene. Obviamente, como estamos navegando dentro de la VPN, eso nos ayuda a conectarnos directamente. Vamos a darle enter y el nmap va a empezar. Esto puede tardar un poco de tiempo. En dependencia también del nmap que nosotros vayamos a tirar, entonces también depende del tiempo. Hay algunos nmap que son gigantes, grandísimos, que no solamente listan servicios o puertos, sino que también citan o enumeran, digamos, otro tipo de cosas. Incluso en este mismo nmap hay una forma de escribir o de correr algunos scripts o correr algunos exploits. Pero esto es una funcionalidad un poco más avanzada que quizás para una máquina con mayor dificultad podríamos hacer desde el inicio. Entonces, bien, ya nos dio el resultado. Nos ha listado o enumerado dos puertos. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, en el puerto 21, que es donde normalmente se ubica el FTP, está cerrado. Esto es ya descartado directamente. No vamos a utilizar el puerto de FTP. Pero sí me parece interesante que esté abierto el puerto 80, en el caso del tráfico TCP, y directamente el servicio que está corriendo en ese puerto es el servicio HTTP, que es el servicio de transacciones HTTP, a nivel global se conocen como las transacciones que viajan día a día por Internet. Entonces, también es interesante ver que, por ejemplo, es el puerto inseguro, ¿verdad? El puerto seguro de HTTP es el puerto 443, y el servicio sería el HTTPS. Pero en este caso, bueno, también encontramos que el web server que se utiliza para poder levantar este HTTP es el servicio de Apache, el web server Apache, que es conocido por todos los desarrolladores y por todos los informáticos del mundo. Es un servicio que lo conocen todas las personas que están en este mundo, y, bueno, fácilmente lo podemos ubicar, ¿verdad?, como una de las principales razones por las que Internet existe. También nos dice que este Apache está corriendo sobre una versión de su propio core en el 2.4.41 y en una distribución, además, de Ubuntu, que es una distribución del Info, como ya nos había dicho previamente, el InfoCard de esta máquina. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya mapeado qué puerto, qué servicio y a qué versión pertenece, y además también en la distribución que ella corre, entonces tenemos con mayor claridad por dónde puede ir nuestro approach. Entonces, esto nos va a servir más adelante para poder hacer un par de pasos más y poder resolver esta máquina. El siguiente paso que vamos a hacer es buscar más links. Quería primero dejar el link de admin para poder saber de qué estábamos hablando. Obviamente, si era de un CMS, estamos hablando de un sitio web, ¿verdad? Ya lo vimos, un CMS que está corriendo sobre Apache. Pero también puede que existan algunos otros paths que estén públicos, que no necesariamente estén ocultos, y que tengamos que identificar a cómo identificamos el path de admin. Uno de los paths que también normalmente se pueden ubicar es uno que se llama robots.txt, que esto lo que hace es que le dice a los navegadores dónde pueden estar o dónde no pueden estar, a qué paths o a qué URLs pueden acceder o a cuáles no. Entonces, en el robots.txt, normalmente, si alguien lo revisa en un sitio en el que, por ejemplo, se defina que no se puede listar ese URL dentro de los motores de búsqueda, entonces, obviamente, no va a salir. Esto lo que hace es que evita ese tráfico dentro de los buscadores normales. Pero como en este mundo de la silla de seguridad uno tiene que ser un poco travieso, entonces, podemos listar o podemos entrar al robots.txt para ver si hay algo. En este caso, no encontramos nada, pues. Está vacío, está completamente vacío y no nos indica nada, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a entrar en materia de el CMS que se llama Bloated. Entonces, haciendo una pequeña búsqueda que hice previamente, ¿verdad? Me encontré con este exploit que le pertenece directamente a Bloated. Se llama Bloated Directory Traversal Image File Upload Vulnerability, que fue creado en 2019. Y, bueno, tiene su contenido acá, tiene sus referencias directamente en GitHub, si quisieran entrar a más detalles. Pero, bueno, aquí también tenemos las opciones de uso del mismo. Ya desde ya aquí nos dice que vamos a utilizar el MetaSploit. Quisiera hablar un poco del MetaSploit, pero antes quiero hablar de los exploits. Así que, en el caso del tema de la explotación, que es lo que nos tiene acá juntos, el exploit es una forma de correr un script que previo a alguien haya realizado dentro de un interpretador. Y este interpretador puede ser, pueden ser varios. En este caso, nosotros vamos a usar uno que se llama MSF Console. También hay otros como Meterpreter que vamos a utilizar más adelante para hacer un RiverShell que seguramente las personas que ya están en este mundo podrán saber fácilmente ubicarlos, ¿verdad? Entonces, las condiciones de uso de este exploit, obviamente, primero lo mandamos a usar en la librería o en la galería o en la biblioteca enorme de exploits que hay. Y nos dice que el comando para uso es el use exploit, pleca Linux, pleca HTTP, pleca el nombre, que es bloated upload image exec. Luego, ya nos indica, ¿verdad? Algo que es un procedimiento completamente normal en el tema del exploit y es que hay que setear algunos datos para que este exploit pueda tomar ese dato y poderlo ingresar una vez que se corra por debajo. Corre el exploit y corre el payload también al mismo tiempo. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos esto listo. Ya sabemos que es más o menos cómo funciona y con esto vamos a poder hacer el segundo paso que es el de encontrar el usuario o encontrar la contraseña de esta máquina. Entonces, ya tenemos, para recapitular, primero, que tenemos un sitio web que está dentro de un CMS que se llama Blurit. Tenemos que este Blurit está corriendo en el puerto 80 a través del formato HTTP o del tráfico HTTP y también tenemos que corre dentro de un Apache que también nosotros ahora sabemos que es el 2.4.41 y eso nos da una cierta ventaja a la hora de haber hecho este mapeo y saber que ese puerto está abierto y que además también es un puerto inseguro. Entonces, vamos a hacer un intento para poder hacer una pequeña aproximación a ver si encontramos dentro de los paths que no sabemos si existen para ver si encontramos directamente ahí algo que pueda funcionarnos para encontrar el usuario o la contraseña. Así que vamos a abrir una aplicación que es para interceptar el tráfico de algunas aplicaciones o también de algunos sitios web. En el caso, es el caso de esta herramienta que se llama Boreship. Boreship tiene una infinidad de funcionalidades y una de ellas es interceptar a través de Proxy todas las transacciones que se hagan, o sea, que en vez de que corran solamente en lo que es el navegador, también él intercepta todas esas peticiones y las consigue para sí y nos muestra cuáles son todas esas transacciones que se hacen una vez que se da clic, por ejemplo, a un URL, que es algo que nunca vemos hasta que tenemos una herramienta como Boreship. Vamos a ocupar la edición de Community porque obviamente es la gratuita y está muy completa, pero para aquellos que ya están un poco más en el tema podrían fácilmente entrar ya más fuerte en el tema de Boreship. Para poder configurar nuestro navegador y que redirige ese tráfico a este Proxy, tenemos que entrar a las configuraciones, esto es en Preferencia, en este caso estamos usando nosotros Mozilla Firefox, vamos hasta el Network Settings y bueno, yo aquí tengo que no hay ningún Proxy que esté haciéndolo y entonces yo le puedo dar configuración manual del Proxy. Este HTTP Proxy que está configurado que es el 127.0.0.1 en el puerto 8080 es el que usa por default el Boreship. Entonces, esto es algo que se puede encontrar fácilmente en la documentación de esta herramienta y bueno, nosotros le damos OK y esto ya queda vinculado, el Proxy de nuestro navegador al Proxy de Boreship. Eso quiere decir que cuando nosotros le demos Enter, él ya nos tiene que arrojar un resultado directo de cuál fue la transacción que se hizo. Aquí está ya reflejada como Get HTTP 1.1, el Host que es 10.10.10.119, el User Agent que son mis cookies o mis credenciales del navegador que uso, Mozilla 5.0 corriendo en Linux de 64 bits. También tiene un poco sobre cuáles son las aplicaciones y también trae una cookie que es interesante que es el Blurry Key y esto podría ser un dato que nos interese en el futuro. También ya sabemos que esto está por acá y que podría ocuparse sin ningún problema. Ahora, vamos a ir a la ventana, bueno, esta es la ventana de interceptación del proxy pero vamos a ir a la ventana de Target que es una de las ventanas que nos puede proveer más información todavía acerca de de Borb, acerca de, perdón, de Blurry y nos puede mostrar digamos alguna vamos a darle de nuevo al proxy para que carguen la pestaña. Vamos a cambiarlo de manual a a No Proxy otra vez para que se guarde ahora lo volvemos a poner manual y recargamos la página para que nos cargue directamente en la ventana de Target. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los ataques de fuerza bruta son ataques que buscan encontrar contraseñas o archivos comunes TXT o encontrar algo que esté desperdigado por ahí para que nos dé información sobre una posible contraseña que esté escrita en alguna parte del código que tenga las aplicaciones o que sea o que sea o que haya sido guardado en un archivo plano por ejemplo eso es bastante común en aplicaciones que son muy viejas a los informáticos normalmente guardaban por ejemplo sus contraseñas en en archivos como de texto para no perderlas y las tenían en el servidor entonces obviamente ellos definían el permiso que tenían las personas para usar esto y obviamente solo se dejaban en su usuario esta esta este archivo pues. Pero eso es algo que no es tan difícil para un atacante poder entrar y entonces es una de las malas prácticas que no se deben hacer en el caso de los desarrolladores es no tener ningún usuario ninguna contraseña ni un archivo de texto en un servidor porque obviamente puede ser vulnerado y tampoco es una de las recomendaciones poder hacer este digamos o poder tener backup físico dentro del mismo servidor porque obviamente si se vulnera el servidor también se vulnerarían los backups entonces las políticas de backup también están o deben estar dirigidas a tenerlos en espacios distintos a los que pueden ser vulnerados Entonces en este caso nosotros vamos a setear ya prácticamente lo que encontramos como una posible contraseña en un ataque de fuerza bruta con un diccionario que nosotros previamente establecimos pues que utilizamos y entonces nos dice que aparentemente la contraseña del del bloated pass o de este de este pequeño que tenemos aquí que está arriba del bloated user es probablemente probablemente roland roland estamos hablando del tráfico tcp y como estamos hablando obviamente del puerto 80 que es el que está abierto está configurado ya el de report en el 80 entonces aquí ya tenemos todas nuestras opciones del exploit dentro de lo que vendría a ser la carga que vamos a dejar caer nosotros en ese exploit así que sin más que agregar vamos a darle run a ver que sucede nos hemos logueado perfectamente con el login fergus aquí está haciendo un poco sobre el tema que va al exploit si lo leen más a fondo pueden saber que sube dos imágenes con extensiones punto png hace un log del htaccess y luego abre la sesión de meterpreter para luego de eliminar el archivo punto htaccess inmediatamente ya tenemos la shell de meterpreter dentro estamos justo ahora así que lo primero que hacemos verdad hacer un ls para saber qué es lo que hay dentro de meterpreter no hay nada hay un punto sh y una carpeta de thumbnails así que vamos a hacer un cd hasta la raíz para ver qué hay adentro para ver qué hay adentro en la raíz se contienen las rutas unix de cualquier servidor o máquina de linux que son algunos directorios que ya conocemos como dev, etc, home, bar, user, tem, entre otros así que inmediatamente pasamos a investigar a ver si podemos encontrar alguna contraseña o algún usuario si podemos listar el directorio de usuarios así que nos dirigimos a cd etc que es la carpeta a donde se pueden listar los usuarios y las contraseñas vamos a hacer un cat a password cuando hacemos un cat a password y bueno aquí tenemos ya una lista de usuarios y que nos pueden servir en el futuro saber cuáles son por ejemplo aquí podemos ver este usuario que se llama Hugo que tiene BIMBASH así que esto puede servirnos creo que aparentemente no hay otro que lo tenga me parece que no así que es probable que vayamos a buscar BIMBASH ah bueno aquí hay en Temp también otro que tiene BIMBASH ahora hay otro pero no lo veo justo ahora pero entre los más importantes que hemos podido ver está Hugo que tiene BIMBASH verdad así que ya dentro del meterpreter una vez que hicimos esto podemos abrir una shell creo que ya estamos listos para abrir una shell ya se creó el canal así que vamos a hacer la importación a una librería de python que nos va a ayudar a darnos acceso a un reverse shell en un usuario que nosotros creamos este que se puede hacer este script de python corre solo básicamente solo hay que escribirlo así que vamos a escribirlo así que vamos a escribirlo justo ahora estamos escribiendo el script de python que nos va a permitir abrir otra shell otra reverse shell vamos a escribirlo así que vamos a escribir lo que nos va a permitir abrir otra shell y vamos a escribir lo que nos va a permitir abrir otra shell creo que aquí no hay part al final si BIMBASH esto es comilla simple cerramos el paréntesis y cerramos la comilla doble vamos a darle enter y si, ahora estamos dentro del usuario www.data que habíamos listado justo más arriba y que habíamos dicho también que podía ser interesante, justo este que está acá ahora estamos en la ruta etc del archivo o mejor dicho, de la shell de www.data esto es un usuario propiamente de la máquina ya no estamos, digamos, en el usuario que estábamos anteriormente, sino que estamos en otro así que una vez que estamos aquí bueno, podemos hacer un who i am o who am i perdón who am i y bueno, nos dice que somos www-data, verdad así que vamos a hacer vamos a salir de etc y nos vamos a ir a home vamos a listar home que existe en home y vemos que hay dos usuarios o dos carpetas, mejor dicho que probablemente sean de usuarios hay una carpeta que dice Hugo que es muy probable que contenga digamos, o que sea pues una carpeta directamente a la que tiene acceso solamente el usuario Hugo eso lo vamos a ver más adelante es verdad quiero ver que hay dentro de esta carpeta para ver si podemos encontrar algo interesante si hay un archivo user.txt que pudiera hacer que contenga alguna información que resuelva este desafío de una vez por todas así que vamos a hacer un cat a ese user.txt a ver si podemos entrar a él no permiso denegado eso quiere decir que este usuario www.data no tiene acceso a este a este archivo que está dentro de Hugo pudimos entrar al directorio Hugo pero no pudimos hacer un cat al user.txt bien vamos a ir vamos a ir a ver si podemos encontrar algo más por otro lado vamos a vamos a irnos a home de nuevo aquí solamente está Hugo y Hugo y Chao vamos a bajar todavía más al al pad o al al pad inicial vamos a listarlo y bueno como este un servidor web este una de las segundas rutas que pudiésemos evaluar es la de bar bar www que es donde se encuentran la mayoría de los archivos que corren en Apache no estando ahí podemos listarlo bien esto es interesante esto es súper interesante acabamos de abrir el directorio web o el directorio donde está o donde debería estar digamos el el CMS porque si es un si es un servidor Apache esto está mostrando su carpeta y vemos que hay tres carpetas la primera dice blurry 3.10.0a la segunda dice blurry 3.9.2 y la tercera dice HTML bien después de un par de pruebas vamos a a ver que si podemos o si no era el directorio que estábamos listando el correcto esto recuerden también que se trata de prueba y error verdad vamos a entrar estábamos entrando al 3.9.2 así que vamos a intentar probar verdad entrar al blurry 3.10.0.a para ver si ahí se contiene algo distinto a lo que nosotros estamos viendo para poder entrar a Hugo estamos dentro vamos a listar el mismo directorio el blurry perdón el BL content en este mismo se encuentra dentro databases hacemos un listado entramos al users php y bien aquí si está Hugo estábamos encontrando Fergus pero era una contraseña que nosotros ya teníamos y por lo tanto esta no nos servía para Hugo y aquí si está aquí si se encuentra Hugo así que vamos a tomar este hash que también es probablemente sea que probablemente sea también este en SHA-1 vamos a pegarlo aquí para que nos indique si es el mismo hash si en efecto es SHA-1 vamos a ocupar este mismo toolkit para hacer la desencriptación del hash el mismo que nos arrojó el el hash de de Fergus ahora en este mismo momento estamos haciendo el de Hugo aquí está la contraseña es una contraseña súper fácil password 120 bueno la vamos a copiar ahora vamos a irnos a la shell justo donde estábamos en www.data vamos a bajarnos hasta el sitio donde está la carpeta que contiene la subcarpeta Hugo ¿verdad? estamos en Hugo bien ahora aquí podemos hacer su Hugo y escribir la contraseña password 120 en la P mayúscula password 120 y ahora estamos dentro de Hugo eso es bastante bueno así que una vez que ahora que estamos dentro de Hugo ya esté un usuario distinto en el que entramos incluso distinto del www.data hacemos un listado y bueno ahora sí podemos ver el user txt que hemos estado viendo desde afuera de Hugo pero ahora desde dentro del usuario es decir este usuario sí tiene los permisos para poder usar este user txt así que podemos hacer un cat y user txt para ver qué hay dentro de él y en efecto hay otro hash esto probablemente sea el el de la máquina si no me cabe no me cabe la menor duda esto podría ser un MD5 vamos a vamos a pasarlo por el hash identifier y sí es probablemente sea un MD5 o un MD5 así no 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 miento sí bueno un MD5 o una credencial de dominio o MD4 cualquiera de estos dos vamos a intentar ponerlo directamente en la máquina a ver si si no si no funciona aquí podemos pegar el hash ya directamente y ver si esto funciona o no perfecto ahora somos YOM y user y bueno esta fue la forma super sencilla que tuvimos para resolver esta máquina es una máquina que ustedes tienen al alcance también ustedes pueden hacerlo desde sus casas esto también vamos a compartir una pequeña guía dentro de la página del cdnicaragua.edu.ni recuerden que también estamos con una programación de workshop y de webinars semanales en los que vamos a estar compartiendo temas muy interesantes como este y como pudimos ver también no hace falta mucho conocimiento solamente hace falta un poco de intriga y de diversión para poder resolver una de estas máquinas para poder resolver a través de ciberseguridad vulnerabilidades para poder saberla explotar también y creo que es un recurso bastante importante para personas que desarrollan y para personas que también están metidos en el mundo de la ciberseguridad porque le va a permitir también abrirse a nuevos retos a nuevos desafíos que probablemente antes no se habían planteado en un sistema o en un entorno en el que se dan las condiciones para poder realizar este tipo de pen testing labs o de laboratorio de pen testing para poder practicar un poco más el tema así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer workshop que tenemos desde el CEI Nicaragua desde la Academia Digital estén pendientes que vamos a estar compartiendo muchos más conocimientos compartiendo muchas más experiencias con ustedes hasta la comunidad de sus hogares y gracias por habernos visto gracias por también habernos dejado entrar en la comodidad de sus espacios en los que ustedes comparten muchas gracias nos vemos en la comodidad de sus hogares Gracias por ver el video.